Sabes mija, gracias le doy a Diosito por estar contigo disfrutando el cariño que me tienes y que te tengo yo, porque no he dejado de pensar en tu amor eres el motivo que me inspira a seguir, es algo que antes no llegué a sentir es algo que siento muy dentro de mi pecho, es algo muy raro pero me tiene contento no puedo explicarte, tu me conquistaste, no se que me hiciste, loco me volviste ahora ya no puedo estar sin sentirte cerca, eres tu la sangre que recorre por mis venas la que calma mis venas, alegra mis tristezas, eres tu mi amor, lo mas bello de esta tierra y es por ti que yo voy a seguir, por todo este mundo solo pa amarte a ti es por ti, a la que amo cada día mas, con la que siempre yo quiero estar y es contigo que todo el tiempo yo quiero pasar junto a ti, no pienso nada que no sea en ti, nada me importa porque estas aquí y no quiero que nunca te vayas, tu eres para mi que ando todo wey, me dicen mis compitas, que porque ya no caigo y que si ando todo pánico no se que me pasa, me preguntan en la casa, que si ando mal del coco, porque ando medio tonto neta no se te lo juro, pero esto es algo puro, miro las estrellas y se me olvidan las penas la cerveza ya no llega al cerebro como antes, esto es mejor que todo eso neta, pero pienso que si todo esto es un sueño, ya no quiero estar despierto como niño con juguete nuevo, yo me encuentro cada vez que yo la veo me pongo todo contento y olvido mal los tiempos, la traigo amo bien adentro es por ti, a la que amo cada día más, con la que siempre yo quiero estar y es contigo que todo el tiempo yo quiero pasar junto a ti, no pienso nada que no sea en ti, nada me importa porque estas aquí y no quiero que nunca te vayas, tu eres para mi sabes mija, me gustas por chula, suavecita, chaparrita y bonita y un mamacita, un resto, me cuadras y ya sabes neta, un beso bien tronado, quiero darte, acariciarte y luego apapacharte bien machín, eres la dueña de este loco corazón malandrín sinceramente, conmigo, por vida, junto a mi quiero tenerte hasta la pinche muerte, el sueño más locote que he tenido tus besos, tus caricias, tus cariños, me gustas un resto en tu falda y tus tacones tus ojos junto a mi, muchos besos de a motones, mi corazón no a rincones que quiera caber otra más, que se quiera meter, no se va a poder eres la dueña absoluta de este grado de querer ojos tan bonitos que Diosito me ha mandado por la mañana, antes del jale, saliendo el sol y cuando llego cayendo la noche, la luna brillando, me voy alegrando y un relax, me voy aventando, smoke, péstame la laira yo amo a esa reina, ojos verdosos, y olor a durazno la dio sabor a fresa, piel sabor cereza mamacita, te quiero, te amo, te adoro eres todo mi tesoro por vida, forever es por ti, a la que amo cada día más con la que siempre yo quiero estar y es contigo que todo el tiempo yo quiero pasar junto a ti, no pienso nada que no sea en ti nada me importa porque estás aquí y no quiero que nunca te vayas, tú eres para mí es por ti, es por ti es por ti Yeah, 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 yeah Yeah, yeah